En la ciudad de Machachi, una multitud enardecida estuvo a punto de linchar a un sujeto que habría intentado secuestrar a una niña de 10 años. Cuando llegó la policía, el ambiente álgido se calmó. El hombre cuenta con prisión preventiva. ¿Por qué no les quemamos? ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Varios lo perseguían. Alcanzado a la altura del exmercado central, en plena vía, en medio de la confusión, muchos se preguntaban qué pasó, por qué del escándalo. A la salida de la escuela dice que se estaba llevando a la niña. La mamá bajó a verla y la encontró. Entonces la señora le quitó a la niña y que había puesto ya la denuncia. Cuando se enteraron que supuestamente el sujeto intentó secuestrar a una niña, cuando la pequeña salía de la escuela, la ira invadió el espacio. La multitud indignada buscó hacer justicia por mano propia. Lo amarraron. Las patadas y puñetes llegaron de todo lado. ¿Por qué no les quemamos? ¡No, no, no! ¡Gasolina! 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 Con el hombre asustado al ver que la gente no estaba jugando, escuchar que pedían gasolina, intentaba explicar el supuesto malentendido. Los minutos para el sospechoso fueron eternos hasta que aparecieron los policías y evitaron que las cosas pasen a mayores. Como padres o como madres, ¿cómo vamos a permitir que venga un niño inocente y se lleve? Sin dar ninguna explicación y le decían que por qué se quería llevar a la niña. En la audiencia, Fiscalía lo acusó del presunto delito de tentativa de secuestro. El juez acogió el pedido de prisión preventiva. La instrucción fiscal se aperturó por 30 días. La Fiscalía seguirá investigando el caso y reuniendo más elementos, practicará pericias. La autoridad judicial exhortó a la comunidad a mantener la calma y no dejarse llevar por rumores mal infundados que en Machachi estaría operando una banda dedicada al robo de niños. Que nada es cierto y el sospechoso no se fue libre. No es bueno tomarse la justicia por las propias manos. Indignan estos casos, pero es necesario que actúen las autoridades, que actúe el aparato de justicia. Por acá, por Machachi, la comunidad está en alerta al tiempo que advirtió que de haber una próxima novedad, la suerte podría ser diferente para el extraño. ¿Por qué no nos quemamos? En Quito informó Iván Casame.